¿Escuchaste de tratar de... de p***, de p***, de chorra, de todo? A mí me dio la atención que el papá, yo pensé que el papá iba a intervenir para defenderte, pero él te estaba insultando. Él me estaba insultando. Él, la mamá y la hermana. Encima me di vuelta así y la miré a la hermana nomás, porque no me daba para mirar al chabón que me estaba insultando también, que era el papá. ¿Hablaron de la erección fallida de su propio hijo? De su propio hijo, pero defendiéndolo al hijo. ¿No se le paró? ¿Te dijo por qué? No, dijo que sí. ¿Qué se le va a parar? Dice a mi hijo, dice, si mirá la clase de mujer. O sea, insultó a una mujer y a la vez denigró a una mujer, ¿no? Por bien decirlo. Creo que, no sé si salieron ellas, la mamá y la hija, no sé de dónde salieron. No sé si de una mujer o de un hombre. Insultaron a una mujer y de esa manera, y no da. ¿Qué pasó con ella? La trataron de P-U-T-A y sí, que lloró por eso. No, jamás, jamás. La trataron de p***, hola. No, jamás. ¿Cómo voy a tratar yo siendo mujer a otra mujer de p***? Jamás lo haría. Porque para de barriar al hermano, porque no para de barriarlo y de decir todas las intimidades que tuvo con él ahí. Dice que no sirve para nada. Si me parece que no está bien que diga eso. Anda, ¿qué es esto? Que lo otro que usted le dijo, que yo hubiera dicho lo mismo, si usted no se lo decía, se lo decía yo. Lo que hizo en todo momento cuando estuvo en las galas fue insultar de alguna manera a mi hijo, que no corresponde, nada más. Y que el padre encima se mete a insultarme a mí de chorro, delincuente y todas las cosas que se dijeron. De chorro sí, me dijo que por lo de Leo. Y bueno, yo creo que son más chorro también, porque no sé si pagan todo impuesto, parece el padre. Que tiene al hermano, yo no digo nada, no me meto con la vida de nadie. Yo creo que vi que fuiste contenida por la producción porque te querías ir y ahora te escuché y lo vas a esperar para salir a hablar con la familia. A ver qué problema tienen conmigo. Yo no sé si producción me va a dejar que yo hable con ellos, porque me contuvieron ellos. Para hablar, ¿qué les dirías? Ahí está la mamá que te dijo P-U-T-A, ¿qué les dirías? Que si son mujeres, ¿cómo van a tratar una mujer así? Que yo lo que dije del hijo fue por defensa mía. Si una persona me está diciendo a mí que a mí no me calienta como mujer, ¿para qué vas a buscar a la mujer? ¿Para qué vas a hacer todo lo que hizo el hijo en la casa? Aquí tiene tu canción.